Mi vida, ¿te acuerdas que hoy es nuestro aniversario? Ay, sí. Yo espero que este año no me regales solamente flores. Ay, espérate que Romero y me estás llamando. Cuéntamelo. Sí, vibraciones. Diez minutos y ya. Y eso funciona, ¿verdad? Ay, Roberto, ¿lo puedes usar? Mándame la dirección, mándame la dirección que vamos a pasar por ahí. Te quiero. ¿Ve acá? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué vibraciones? ¿Que si yo puedo usar? ¿Que solo diez minutos? Ya te vas a ver. Vamos a esta dirección. ¿Dónde quedas? Aquí, aquí se acinta, ¿no? ¿La segura? Sí, mira el GPS. Ok, vamos a ver. ¡Guau, qué lindo! No tengas pena. Hola, bienvenidos. ¿Primera vez acá en VX Power? Sí, primera vez. Mi amiga me habló de VX Power y me dijo que tiene excelentes productos. Buenísimo. Bueno, acompáñenme que tengo buenas vibraciones para ustedes. Sí, claro que sí. Vamos, vamos, mi amor. VX Power Slim Play tiene cuatro programas predeterminados que te ayudan a perder peso, tonificar tu cuerpo, ganar músculo y mejorar la circulación. Con tan solo diez minutos al día y más de doscientas posiciones, logras grandes resultados. ¿Y tiene garantía de por vida? Sí, VX Power tiene garantía de por vida y envío gratis a todos los Estados Unidos. Ay, ¿y fueron tan solo diez minutos? Claro que sí, Rosa. A ver, sí. Mira, con solamente diez minutos que uses VX Power al día te equivalen a una hora de gimnasio o una hora de terapia. Ay, mi amor, yo la quiero. Yo también, mi amor. Espera, que esto no se acaba aquí. Por la orden de tu máquina VX Power Slim Play, la de tu color favorito, recibes totalmente de regalo un masajeador, el de tu elección. Puedes escoger este de mano, el nuevo 4D o este de cuello y espalda. Además, te llevas el kick de cinco bandas de resistencia de diferentes intensidades totalmente de regalo también. ¿Cuál masajeador te gusta? Bienvenidos a la gran familia VX Power. Ay, qué feliz me siento. Y aquí tienes tus regalos. Ay, gracias. Ya se me olvidaban. Mi amor, te luciste. VX Power ha sido el mejor regalo de aniversario. Y... Mis florecitas. ¿Otra vez?